Hay mucha tristeza en mi vida Y no puedo más, y no puedo más Que el enemigo viene y zarandea mi vida Y no puedo más, y no puedo más Pero el día llegará en que nos iremos Toma dos de la mano, volaremos Unidos para siempre allá estaremos Juntos felices viviremos La noche amargura en mi ser Parece que voy a morir, voy a morir Pero Jesús que está siempre cerca de mí Y me ayuda a salir, y me ayuda a salir La luna ya no dará más tu respirador Y todo se acabará, se destruirá El sol, el sol ya no dará su luz Y todo se destruirá, se acabará Pero el día llegará en que nos iremos Toma dos de la mano, volaremos Unidos para siempre allá estaremos Juntos felices viviremos Juntos felices viviremos Pero el día llegará en que nos iremos Toma dos de la mano, volaremos Unidos para siempre allá estaremos Juntos felices viviremos Juntos felices viviremos Juntos felices viviremos Juntos felices viviremos Gracias.